Como cada año, Antonio fue a hacerse un análisis de sangre. Se sentía bien, quizá algo más débil los últimos meses. Cuando llegaron los resultados, su médico de cabecera le envió a un especialista. Tenía demasiados glóbulos blancos. Foran a la hematóloga y les explicó que había que hacer más análisis, en concreto de la sangre y médula ósea, para conocer el estado de las células Filadelfia. Y llegó el diagnóstico, leucemia mieloide crónica. Los glóbulos blancos se reproducen muy rápido y la sangre no funciona bien. Una leucemia de tipo crónica, con la que se puede vivir muchos años con un tratamiento adecuado. Ahora Antonio solo toma unas pastillas al día. Le llevó tiempo adaptarse a la medicación, pero seis años después, su leucemia está controlada. Con su tratamiento, constancia y las revisiones, sigue con su vida, disfrutando día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!